Es que Sánchez vuelve a demostrar dos cosas, y es que es un mentiroso, que ya lo saben todos los españoles, ahora ya con sus socios de gobierno, y que solo mira por sí mismo, y le da igual España, le da igual todo lo demás. Entonces, efectivamente, había muchas prisas convocando ese pleno de investidura en mitad de las Navidades, en Días de Reyes y tal, poniéndose de rodillas delante de todos estos que le han dado su apoyo, y ahora se ha levantado, y ha dicho, ahora aquí el que manda soy yo, ya me habéis dado la investidura, y ahora es el que va a dirigir la batuta. Entonces, esta es una primera muestra de poder hacia Pablo Iglesias, asociado de gobierno, soltando una mentira más, y eran estas prisas que tenía por España, que se ve que no son por España.